¿Qué tal chicas? Bienvenidas a un nuevo video, mi nombre es Jessy, muchísimas gracias por estar conmigo nuevamente y el día de hoy mis chicas les traigo el video de la limpieza extrema de mi cocina y pues este video lo vengo haciendo en compañía con mi hermosa Jasmine del canal Daya GL así que a ti amiga que me estás mirando en este momento te invito a que pases a su canal y mire su hermoso contenido y bueno mis chicas aquí les dejo una vista previa de cómo se encontraba en estos momentos mi cocina y pues vamos a empezar Lo primero que voy a estar haciendo mis chicas es limpiar la mesa, poner las cosas en su lugar los trastes sucios, a dónde van y todo eso es más que nada empezar a organizar no sé por qué pero siempre empiezo yo por la mesa ¿Qué tal chicas? ¿Qué tal chicas? Después mis chicas me continué con este mueblecito que tengo arriba de mi estufa para que todo el polvito o piedritas que fueran cayendo pues limpiar de arriba hacia abajo así que pues estuve quitando mis cucharas, ahí es donde tengo mis huevos, mis tablas de picar y también estuve limpiando mi especiero, cada uno de los frasquitos y la tablita que ya hice hace algún tiempo así que pues también les tocaba su buena limpiada mis chicas y acomodarlos Después de eso chicas continué con mi estufa ya saben que mi estufa es una parrilla y es bien fácil de limpiar aparte de que pues trato de tenerla limpia, de pasarle un trapito cuando termino de cocinar así que a la hora de lavarla no se me complica nada y lo único que hago es que la tallo con una fibra de esas de fierro le quito las parrillitas, esas también las lavo y todo eso y ya después que quedó bien talladita pues únicamente con el trapo retiro todo el jabón ¡Gracias! También me puse a limpiar esa canastita que tengo al lado de mi estufa mis chicas que es donde tengo mi aceite que aproveché también para rellenarlo y a limpiar bien los frascos, el de la sal también y la canastita mis chicas me tocó darle una pasada a la tarja que aunque el escurridor protege un poco a la tarja pues también se llena de polvito mis chicas se le va filtrando un poquito de agua por las orillas y eso genera que se le vaya haciendo un poquito de sarro entonces vamos a darle una talladita y como pudieron ver mis chicas ahora sí que tenía algo de trastes así que llegó la hora feliz para Jessy el lavar ese cerrillo de trastes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ya que terminé de lavar los trastes mis chicas le di una buena pasada a la tarja a lo que es la llave porque cuando yo lavo trastes salpico como pollo Entonces pues todo eso queda salpicado Le di una buena pasada Y ya después de ahí mis chicas Me seguí con lo que es la alacena Limpié un poquito la parte de arriba Hasta donde alcancé Porque la verdad yo soy muy chaparrita Y no alcanzaba Pero a las puertitas pues también les estuve dando Una buena pasada Porque al momento de nosotros abrir las puertitas Se van manchando verdad Vamos dejando manchitas Así que pues le di un buen trapazo Y de este lado tengo mi especiero Y también me tocó darle Una buena desempolvada Y una acomodada Abajo del especiero Tengo lo que es Mi mueble del horno de microondas También ahí estuve quitando todo Para poder limpiar Porque pues si alcanzaba de haber algo De polvito Así que pues estuve quitando todo Y ya después a la hora de acomodarlo Pues también empecé a sacudir Cada una de las cosas Para poderlas acomodar Y también estuve rellenando Lo que es mi azúcar Y también No H gospolas Y también Que j Saltas Hillary ¿Por qué no Gracias. 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 Mis chicas, nótese que al lado de mí tengo mi bocina porque quieren como yo, verdad, que se pone a limpiar, que pone sus cumbiones bien, bien fuertes para agarrar pila, para motivarse. Así soy yo, mis chicas. Si no escucho música, siento que no me da energía. Pero bueno, aquí ya estoy limpiando lo que es la parte de arriba del refrigerador, una parte que casi siempre dejo olvidada, pero pues también me recuerda el polvito, verdad, que tengo que pasar por aquellos rumbos. Así que también le di su buena limpiada y organicé mis frasquitos que tenía ahí en la parte de arriba. Y pues ya por último, mis chicas, me tocó darle una rociada con agüita al piso. Esa agüita pues trae fabuloso y darle su buena, buena barrida porque pues mi cocina es muy chiquita. Mi chica, la verdad es que no ocupo tanta, tanta cosa en limpiar. Así que y luego pues manteniendo la limpia, pues batallas mucho menos. Así que esto fue todo lo que estuve haciendo en mi cocina. Y así quedó por fin mi cocina, mis chicas. Limpia, reluciente, que huele, que huele rico. Y pues miren mi estufita quedó bien limpia, los muebles, todo. La verdad es que como les digo, mi cocina es muy pequeña, así que pues tampoco me demora muchísimo tiempo limpiando, la verdad. Y pues bueno, mis chicas, hasta aquí les voy a dejar el video. No se te olvide pasar a visitar a mi hermosa amiga Yasmin y su canal que es Dayagl. Y si a ti te gustó este video, no se te olvide regalarme un like, suscribirte a este tu canal y activar la campanita para que el señor YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video, mis chicas. Sin más por el momento y agradeciéndoles el haberme acompañado. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.